Hola, hoy en Cada Día Trae Su Propio Afán, quiero hablarles de algo con lo que todavía estoy luchando y Dios está todavía trabajando conmigo porque hay algo que tenemos que aprender a decir es una palabra de dos letras que hay veces que no sabemos decir y es NO quiero ponerte una situación en la biblia en números 11 14 Moisés dijo no puedo la carga es muy pesada para mí sabes que él estaba lidiando con una situación muy fuerte porque un viaje que en verdad debió haber durado días de sacar al pueblo de Egipto a Israel eran 40 años veremos qué sucede estoy un poco nervioso y todavía no llegaban a la tierra prometida pobre hombre ya él no podía de verdad lidiar con gente que todo el tiempo se vivía quejando que todo el tiempo tenían algo malo que decir ese día algo cambió dentro del 8 que llega un momento en donde uno dice pero basta ya no puedo más quiero que sepas que nuestra vida cristiana siempre hay pues el versículo este de que todo lo puedo en Cristo que nos fortalece si es verdad puedes en Cristo que te fortalece pero eso aplica a pruebas a situaciones a cosas que Dios quiere que hagas que estás retando un mes pero hay otras que no producen paz hay otras en donde tenemos que aprender a decir no hay veces en que nos queremos llenar y llenar y llenar de responsabilidades ese es por ejemplo mi caso que quiero hacer esto quiero hacer lo otro quiero ser aquí allá aquí allá y realmente el día tiene 24 horas de los cuales tengo que dedicarle a Dios mi tiempo con mi esposo con mis hijos y de ahí entonces todas las demás responsabilidades laborales y demás y demás y demás y demás pero qué pasa uno a veces pues quiere ser el más buena gente o quieres cumplir con todo el mundo y hay que aprender a decir que no eso te va a ayudar a tu paz te va a ayudar a que no puedes comprometerte y quedar bien con todo el mundo el único realmente con quien debes quedar bien todo el tiempo es con Dios hiciste lo correcto y si Moisés que era un hombre como sabemos que era dijo no no puedo más y le pidió ayuda a Dios cuanto más nosotros toma una pausa y ya estoy manejando bien esta cantidad de cosas en mi vida no puedo manejar más alguien que quiero mucho me dijo Loida en la vida uno nada más puede manejar bien 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 las cinco cosas lo que pueda tu mano más de ahí te vas a agotar más de ahí va a traer estrés innecesario a tu vida y más de ahí te va a quitar tu paz en este día decide decir no a ciertas cosas que tú sabes con Dios que puedes cortar para tener más tiempo con él para tener mejor tiempo de calidad con tu familia y para que tu paz sea tu prioridad y recuerda que cada día trae su propia familia